Gracias por estar aquí. Este no es el programa real. Si se fijan, las cámaras no apuntan hacia ningún lado. Incluso algunos críticos así lo afirman, pero... Solo estoy aquí para conversar con ustedes, para que vayan entrando un poquito en calor. Perdóneme. Si quieren, me retiro un poco para no atosigarles. Saben, el gobierno ha declarado recientemente, y lo dice mucha gente, que se está cortando el presupuesto. Pero la NASA gastó 28 millones en fabricar un bolígrafo que sin gravedad pudiera escribir en distintas direcciones en el espacio. Pero los rusos decidieron resolver el problema con un lápiz de 5 centavos. Sencillo, escribe hacia todos los lados y sin gravedad, y después de dos copas sigue escribiendo. Ya veo sus diminutos teléfonos móviles. Pronto serán tan pequeños que irán dentro, ni siquiera los verán. Un momento, tengo una llamada. ¿Diga? No, sube el volumen, un momento. Un momento, espera, que estoy haciendo una foto. Un momento, tengo un correo electrónico. Esta historia podría empezar con el lema, una cosa lleva a la otra. Comenzó el 20 de agosto, a las 7 de la tarde. Tom Dobbs, que tenía un exitoso programa de comedia política, charlaba con la audiencia durante los ensayos, antes de comenzar la grabación. El debate va a ser una noche llena de pomposidad. El ambiente va a estar cargado de gilipolleces. Van a dar las gracias a todo Dios, todos muy simpatiquillos. Darán las gracias a sus mujeres, sus niños. ¿Cuántas necesito para que veas mi punto de vista? No pretendía gritar. Lo que dices es aburrido. Si quieres hablar de temas serios hoy en día, la gente se apaga. Lo único que te digo es que estas cifras, estos resultados, es lo único que trataba de explicarte en el correo. Ah, no, no estoy segura. Estaba dando un último chequeo. Solo quiero ser honesta. Un candidato ganará gracias a un error del sistema. ¿Qué lo estoy diciendo? Se remota el asunto de Johnson. El presidente Johnson dijo que quería acusar a sus oponentes de tener relaciones con animales de granja. ¿Sabes? Alguien de su cámara dijo, ¿y cómo puedo comprobarlo? Y contestó, no puedo, pero quiero escuchar cómo lo niegan. Cuando hay un debate, ¿tú crees? ¿Cuándo fue la última vez que un ser humano o algún americano viera el debate y dijera, ¡Cielos! ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¡Dios mío! ¡Por fin he abierto los ojos y los oído! ¿Por qué decidiste poner a prueba el sistema? ¿Por qué decidiste entrar en detalle? ¿Qué esperabas encontrar? Si hubieras encontrado un fallo, ¿cómo lo habrías solucionado? ¿Por qué habrías de revisar el sistema en el último momento con tan pocos días para solucionar un problema si había un problema? ¿Quieres destruir esta compañía? Porque es lo que habría pasado. ¿Entiendes las consecuencias? ¿Quieres dejar a más de mil empleados sin trabajo? ¿Eso quieres? Esa es la gran verdad. No jodas con la democracia. No hundas valores vitales. Tienes razón, Tom. Tan pronto empiece el programa y veamos a las mujeres de los otros candidatos con sus trajecitos rojos. Espero que no te parezca una tontería, pero... Pero los otros dos candidatos son hombres de familia. Y tú, Tom, con todo mi respeto, ¿cómo vas a vender tú el tema familiar?